Latin Strings Latin Strings nace en el año 2015 durante nuestra época de estudios en el norte de Alemania, con el fin de hacer música juntos, ya que al ser de Chile y Venezuela nos llevábamos muy bien y teníamos una muy bonita conexión entre nosotros. Nuestro interés como cuarteto conformado por músicos latinoamericanos no es solamente abarcar el repertorio académico, sino también conocer y difundir la música académica y tradicional latinoamericana. Tocar esta música nos conecta con nuestros orígenes, con nuestra cultura. Es una música que nos identifica profundamente y con la que estamos seguros que podemos contar una historia. Nuestro interés como cuarteto conformado por músicos latinoamericanos no es tan importante. Nuestro interés como cuarteto conformado por músicos latinoamericanos no es tan importante. Cuando estamos tocando tanto en el cuarteto como con nuestro público. Cuando estamos en el escenario buscamos vivir y expresar al máximo todas las emociones presentes en la música. Alegría, tristeza, dolor, pasión y júbilo. Todas estas emociones se pueden vivir en un concierto con Latin Strings. Nuestro interés como cuarteto conformado por músicos latinoamericanos no es tan importante. Gracias. Y en laella reto, occasionally le dejó a la música de зв Misun, porque si hubiese que se había hablado de él en esas emociones,